¡Suscríbete! No, 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 espera, Tuchanka tenía que ir para hacer la misión del, ¿cómo se llame? Hoy Juanpe no está, hoy Juanpe no está, no está Juanpe no está, pero alguna de estos días intentaré traerlo otra vez a aquí, a grabar algún vídeo más, sobre todo creemos que ahora ya las cosas del sonido creo que ya las tengo medio dominadas, o eso espero. Si este capítulo se está yendo como el culo, pues todo lo que acabo de decir, hacer como que no lo habéis oído. Si sueno raro yo es por resfriado, no es por micrófono. Vale, cosa de los Krogan, investiga la presencia de... no, esto es lo de los Turianos, investiga lo de los exploradores desaparecidos, ¿qué fue lo que perdió Rex? Supongo que sea lo de los exploradores, madre mía, hay muchas cosas en esta galaxia que hacer, salvo aquí. Lo bueno es que no me muestra todo de un vistazo, aunque ahora los letreros son más pequeños, ahora perfectamente podría mostrarme todo lo que hay que hacer de un vistazo. No, esto son túnicas. Investiga lo de los exploradores desaparecidos. No, en serio, ¿a dónde coño tengo que ir? Uh, esto está muy bien organizado. ¿Pero ya tu chanca? Sigue ayudando a los aliados Turianos y Krogan, esto se hace misiones secundarias. ¿Cuál es la de Rex, tío? Vale, Travesa Ticano. Un grupo de exploración, Krogan, eso es todo lo que quería saber, Travesa Ticano. Tiene que haberlo mirado antes, pero no lo he hecho. A ver. Me parece que será esto, pero bueno, voy a ver que no ponga... Tiene que ser este. O eso espero, vamos. Ahora ya no me puedo echar atrás. ¿Qué clase de galaxia es esta? Vale, no sé si de verdad les voy a hacer la misión de Rex, pero ya no me pienso echar atrás. O sea, para cabezón yo. Yo ya me han llevado hasta aquí, yo ya vengo aquí. Eran exploradores desaparecidos, ¿no? Lo que me había dicho Rex. Pero es que esto no es Travesa Ticano ni es pollas. Puede serlo, pero... Y que sea medio de otra forma, pero... Me podrían haber puesto el nombre, ¿no? De donde tenía que ir de verdad. Y mientras no digan nada de que vengan los segadores voy a explorar, pero no parece que haya nada. Pues Mulatsun, Utuku. Qué mierda de nombre de planetas. ¿Merece la pena morir en estos planetas? Yo creo que no. Ay, es verdad que tenía que elegir a la gente. ¿A... ¿Quién debería llevar? Voy a llevar a una combinación extraña. Bueno, Havik es que es nuevo. Quiero ver qué tiene que decir el... Momento. Krogans. Krogans. Voy a volver a llevar a Garrus y Havik. Quería llevar a Sid. A ver si decía alguna cosa extraña o algo, pero... No sé, Garrus y los Krogan no es una combinación buena. Para mí. Me molan las cosas que hacían Garrus y Rex en el 1. Aunque no los lleven muchos juntos. Los tenía que llevar más juntos. Pero es que... Tenía que llevar... Quería llevar a... A Talie. Ah, es cierto. Me cambié la armadura. Ahora llevo la del Power Ranger rojo. No la llegamos a ver en el anterior vídeo, pero... ¿Qué armas voy a llevar? Vamos a ver. El subfusil es bueno. Es bueno porque... Porque pesa poco. Hostia, ¿la pistola también pesa poco? Ya está. Creo que voy a llevar esto. Esta es la que dispara bolicas, que está muy, muy cheta. Mirilla para pistola merece la pena. Nope. ¿Aumenta el daño? Sí. Aunque parece un silenciador. Que las balas perforen objetos me parece estupendo. Oh, más balas por cargador. Más balas por cargador. Esto tira bolicas que revientan. Esto quita un huevo a los tochos. Me voy a poner esta combinación. Tengo algún modificador más. ¿A quién le importa? Confirmar. Mira lo macho. ¿Qué clase de armaduras está? No lo pensé bien cuando me la puse. Tengo 12 puntos y no sé de qué. Pero lo que sí que es es lo que me voy a subir. Más poder son las barreras. Y a la carga biótica, evidentemente. A ver, radio. Si no, el radio está cheto. Creo que por lo demás. El resto de cosas ni me las voy a subir. Voy a guardarme los puntos para esto. Munición, criogénica y carga biótica. Y luego ya, si eso, pues me subo a las otras cosas. No tengo prisa. Aunque tenía que haberme subido la carga biótica antes. La verdad es que está muy, muy, muy cheta. Porque está jugando al multijugador bastante. Y sobre todo con el... Con meneillos. Con el... Con el vanguardia humano. Que tiene las mismas... Estas y estas. Cheto. ¿Qué cojones te iba a subir yo a ti? Disparo de conmoción para que te diga tu dispara ese y hacerle... Cositas, ¿no? Esto sería bueno porque tengo congelación. Sí, venga. Y nada. Se me ha olvidado cambiar los poderes a Javik. Por... Cambiar los poderes a uno. Círculo, pasas al otro. Círculo, pasas al otro. No hacer R2 y L2. No son botones que se me ocurra darle. Estúpidos menús. Nah, da igual. Javik no necesita poderes. Es un... Es un puto dinosaurio. Aunque sea, le digo que haga el Krogan y los mata cabezazos. No pasa nada. Todo sale según lo previsto. No pasa nada. No hay animales, pues, sin tecnología. Violenta, pero útil. Cuando se convirtió en un problema, quemamos 200 mundos para empezar. Joder, macho. No sabemos mucho. Pero ninguna actividad de Rackney ha sido reportada. Solo estén listos para cualquier cosa. Soy Javi, que en mi época no hacíamos nada a medio... Pues utilizamos esta raza como armas y luego quemamos 200 mundos. Tienes que ir a mover, equipo, también. Ooooooh. ¿Ves algo? Déjame saber. ¿Grunt? ¿Shepard? ¡Ja, ja! ¡Shepard! ¿Así tú quién coño eres con esa armadura? ¿Qué estás haciendo aquí? Puedo preguntarte la misma pregunta. ¿No te los idiotas no te aburrían? Relivado de la responsabilidad. Pero la situación ha cambiado. Sí, sí, ellos tienen problemas más grandes, bien. Es por eso que estoy aquí ejecutando la compañía de Arlac. Ellos son difíciles. Pensan que son invencibles. Rechalos, pero efectivos. Estabas un piso en la cara, Grunt. Pero si eres Krogan o la mitad de la soldad que tú eres, podríamos hacerla de aquí. Eh, feliz que estás aquí para romper algunas manos, Shepard. Es difícil creer que esto podría ser Rackney. Parece que es increíble. Rackney. La oportunidad de enfrentar el viejo enemigo. Eh, imposible de resistir. Sí, eres el que. Los Krogan ocuparon mis cortes en Normandía. Levantaron tu marco. ¿Qué? ¿Quién es este, Shepard? No deberías ser tan ansioso para enfrentar Rackney. Ellos eran enemigos de los enemigos, incluso a mi gente. Puedo preguntarme más tarde. ¿Quién es lo que digas? No sabemos si el Rackney tenía algo que hacer con esto. Estamos aquí para encontrar los escouts. No veo ningún signo de actividad durante nuestra aproximación. Acabado. Pero este lugar se olvida mal. Como una maldita mal. Nosotros nosotras nos mostramos que los túneles de ahí llevan a un punto central central. Si nos hemos dado cuenta, es un bosque. Suena bien. Justo como los tiempos, Grunt. Pensaba que estos estaban perdios. Los hemos encontrado bastante rápido. Suena bien. Vamos. Por... Pensaba que esto sería una zona segura, pero vale. No comprendo que ese par le hayan puesto... Que con... Con los trajes comprados enteros no les puedo quitar el casco. Lo he intentado de todas las maneras posibles. No lo he grabado porque era un poco... Yo navegando por los menús, viendo... Bueno, ¿de qué cojones va todo esto nuevo que conseguí? No le puedo quitar el casco. Y por lo menos... Ajá. Por lo menos que se lo quiten en los vídeos o algo, macho. Da la cara. Anda, mira. Cañón de gran calibre. Precisamente eso que me acabo de poner. Y arma... Uh... Gústame. Espérate, no. Pero no uso escopetas ahora mismo. Pesan demasiado. Voy a verla, aunque sea. Es... Uh... Coño. La gente... Uh... No está nada mal. Si lo aumento más el daño, estaría muy cheta. Pero es que si os digo la verdad, voy nada más que a poderes. Nada más. ¿Desde cuándo...? Un momento. Esta es la nueva. Me había equivocado. Esta es la nueva. Esta está jodidamente cheta, sí, pero... No me importaría tenerla de multijugador, la verdad. Pero... Voy a poderes. No, 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 no. Te la pongas, sepa. Ya sé que es nuevo y bonito. Pero no te la pongas. Recarga de poderes al 200%. Si es que a base de cargas bióticas y novas... Me los reviento. Si es que es así. Si es que... Pa' qué hacer otra cosa. Por eso digo que... No me gusta eso que no haya opción de quitarles el casco a las armaduras completas. Buenas. Los Kroganos son overconfidentes. Es su fuerza. Buenas. No me gusta. Estamos justo detrás de ti. ¿Estás listo para ir? Sí. Bueno, cuéntame tu vida o algo. Todo el mundo lleva haciéndolo todo el rato. Lo que hicisteis después de que los colectores fueron derrotados. Rex handpicked us from different clans to show a united Krogan. We were sent because we're the strongest. Si, pero ya los exterminamos y luego era mentira también, por lo visto, porque siguen estando aquí, teóricamente. Ah, o sea que Rex me ha mandado a mí y también ha mandado a Grunt. O sea, Grunt no es el grupo de exploración. Entiendo. Pues vamos. Tengo un equipo de Kroganos cabreaos, Garrus de lejos y Javik, que también es tacheto. No, no está mal. Pero Sephard corre, no te quedes haciendo el mongo. Eso necesitaba más saltos de acción. Me acabo... ¿Qué hago en la hostia? Yo quería... Estúpido Grunt. Quería ir con Grunt y con el resto de Kroganos. No, me han dejado aquí con mis dos guardaespaldas nada más, joder. Me habían dado confianza de que tenía Kroganos a mi disposición y era mentira. ¿Qué hago en la hostia? ¿Ah? Ah. Ah. Grunt. Tengo un cuerpo de un scout aquí. Están muertos unos días. Sí. Si tiene esta arma, no necesitas más. ¡Oh! Es el lanzallamas, ¿verdad? Estaba claro. Estaba claro. ¡Túsa! No quiero gastarla mucho, que aún me puede servir para algo. O no. Es un survival horror ahora. ¿Qué pasa si hago así? ¡Ah! O sea, que no les pegue de verdad. ¿Y si hago así? No, no le ha pasado nada. Vale. Os he dicho alguna vez, ¿verdad? Que mi pantalla es ligeramente más oscura de lo normal. Pues esto es increíble. Es la negrura. ¿Qué cojones hay? No, no, no hay nada, ¿no? No hay nada. Vale. Y sí, un momento. Necesito, necesito de verdad... ...el lanzallamas para quitar las telarañas. Porque si hago lo estúpido y me pongo a quemar nada, o sea, gastar el lanzallamas, ¿me lo recargarán gratis o algo hasta que pase esta zona o qué? No, no hay tiempo para comprobarlo. Lo único que hay tiempo es para ver dónde cojones me tengo que meter porque estas telarañas no me han llevado a nada. Creo. No, no, absolutamente nada. Esta telaraña se la acaban de inventar. Yo juraría que antes no estaba aquí. Que igualmente me lleva a la absolutamente... Nada. Vale. Estoy gastando el lanzallamas como un capullón. Más esporas, muchas más esporas. Aquí va a salir algo. Creo que no he sido. Eh, no, no hace falta... No hace falta el lanzallamas para reventar las telarañas. Me querían engañar los cabrones para que lo gastara, ¿verdad? Estaba claro. Creo que me ha dejado una sala sin explorar. Puede ser armas o algo así. Había otra telaraña por aquí, ¿no? No, no hay nada. Vale, si no lo comprobo no me quedo a gusto luego. Sí, son... Eso no es un Ragnite. Son estúpidos... Zombies. Pues prenderle fuego. A ver. Ahora mismo no tengo la mejor... ¿Qué cojones estoy haciendo? Podiendo hacer así. Toto. Vamos, vamos, arrasador, vamos. Lúchala. Me están quitando... Oye, ¿qué cojones me está quitando vida? No lo he entendido. ¿Me han envenenado de alguna forma? O si me estaban disparando no veía las balas. Ni las oía. Ni tenía ningún zombie. No sé qué me ha matado. Tal vez matar cuerpo a cuerpo al bicho ese no es bueno. Debo pensar que no es bueno matar al bicho ese cuerpo a cuerpo. Así que voy a volver a hacerlo inmediatamente. Paso de todo a vosotros. Ahora no me matan. Ahora no me está bajando la vida. ¿Por qué sí? ¿Qué pasó antes? Me debieron dar de alguna forma. ¿Qué cojones es eso? A ver, dispararle a eso. Ahora me está bajando la vida. ¿Por qué sí? ¿Es el ácido? ¿Por qué? ¿Estaba encima del ácido a los aliens? Uh, hola. Ah, mira, más fuego. ¿Qué exageración de rango le he puesto a la Nova? Es ridículo. Hola. Vale. Le he pegado una colleja por más fuego. Poder. ¡Vámonos! 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 ¿Queréis dejar de hablar todos a la vez? ¿Tecnología segadora? Créditos. Por lo menos no es chatarra. Si tecnología segadora, esto no vale para nada, chatarra. ¿Por qué me están haciendo explorar? No quiero. Matad a los huevos, espero que sirva para algo porque... Estoy volviendo. Sí, vale, esta es la roca que ha caído antes. Vale. No pasa nada. Ya me he desorientado. Entonces por ahí abajo, ¿qué hay? No es por aquí abajo por donde hemos entrado de verdad. Son dos rocas idénticas. Dos caminos. Ah, y dos caminos. Vale, eso explica muchas cosas. Que ya me había perdido. Tela araña. No tuvo ninguna oportunidad. Y por aquí evidentemente no es. A mí me acomodió las secciones. Eh, ya está muerto. Es que la nova revienta. Es súper injusta. Hola. No, misiones secundarias no, por favor. No le pienso entregar nada a nadie. Hola. Dame tu estúpido fuego que apenas he gastado. No. ¿Eso significa emboscada? O sea... Peor para ellos. A ver. Generador de barrera. ¿Por qué no puedo hacerle una...? Da igual. Oh, no, me habéis quitado el escudo. Era mentira. No. Está muy cheto esta combinación de poderes. No uso ni a los aliados, macho. ¿Qué más falta? Un zano, tú eres Havik, ¿verdad? Deja de parecer un zombi, cabrón. Dispararle a eso, anda. Luego... Necesito un objetivo. Ay, todavía no tengo la ventaja... Mierda. De que me recupere todo la armadura. Me la tenía que haber puesto. Es importante. Si no, voy más a lo suicidado de lo que debería. Malditos cascarones. Guayba. Malditos cascarones. Casualties? Es bien. Krogan, fight better angry. La reacción de la guerra. Es un lugar diferente. Esto es diferente. La reacción de los reyes. Deberían cambiarlos. Ellos definitivamente parecen diferente. Yo creo que están respirando un armón aquí. Se respirando como flujos. Y este lugar está bien escondido. Quiero decir, eso es un lugar más. Lo de las vainas no sé si me está sirviendo para algo reventarlas, aunque es divertido, creo que estoy perdiendo un poco el tiempo. Y ahora no, ah no, no, sí, joder, estoy muy ciego. Pero mucho, no un poco. Venga, hombre, me vais a hacer dar un rodeo de mierda, pudiendo saltar con una carga ahí, ponerme un enemigo, que ya verás como llego rápido con la carga. ¿Está arriba de aquí? No, creo que el fuego no... Vamos a ver. La solución para todo es la nova. Gracias, Shepard. No necesito suerte, tengo chetos bióticos. Vale, sí que es bueno reventar los huevos, esconden cosas detrás. Son huevos kinder, se podría decir. Pasadizo angosto. Te lo juro que pensaba que estaba señalando a la roca y digo, ¿qué hace lo de Resident Evil 5? Pegarle puntazos a la droca para apartarla de en medio o algo. A ver, ¿qué has descubierto, Shepard? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es eso? Macho, sepa se te ve a kilómetros, tío. Con esa armadura. ¿Se podrá ser infiltrador siquiera con esa estúpida armadura, macho? Este tío llegó lejos. Estuvo a punto de descubrir lo que se tramaban los Ragnai. O bueno, los cegadores con los Ragnai. ¿Qué cojones hago yo ahora? Ah, vaya. Necesito un arma, un arma de verdad. Esto es la pistolita, no la quiero gastar, que está muy cheta. Ya está. No, coge el arma. ¿Y bien? Heavy resistan los huevos. Ah, aquí están. Aquí estáis. ¿Qué os estáis escondiendo? Juego a todo. Eh, tú. Quita. Ese no. ¡Oh, no, 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 no! Ah, quería rematar a ese tío por tirarlo al barranco. No me da tiempo a girar la aposta. Para hacer barrera. Necesito barreras. O sea, carga biótica para cargar la barrera. ¿Se entiende? Ah, si tuviera lo de recargar el 100% de la barrera con la carga biótica, me la tengo que subir ya. Estaría más o menos a salvo. ¿Qué cojones estoy haciendo? Ahí, ¿dónde? Hemos quitado la barrera ya, ¿no? Sí, los disparos indican que sí. Muchas gracias. Estaba buscando lo que había que dispararle. A ver, esta vez se ha acabado la tontería. ¿Por qué no puedo usar los poderes de mis aliados? Por cierto, que están ahí en gris. A ver, necesito un enemigo. Madre mía, menos mal. A ver, fuego. No, 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 no. Voy a recular un poco. Es que no tengo una mierda de vida para hacer nada. A ver, no me voy a quedar donde el ácido que me la lía. Ahora sí. Vale, ahora ha salido las cosas como deberían. Es que me mola ir a lo suicida. ¿Qué me das? Más fuego, pon más fuego. Si apenas lo gasto. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde? Ah, ahí. Vale, vale. Joder. Estúpidos pichos. Pon un poco de fuego. Tienen vida los desgraciados. Eso no se lo puede negar. Que a lo que sepa le importa poco. A nosotros que se warpen. Joder, qué warpeos ha metido ese pavo. Vale, ya, ¿no? No tiene gracia. A ver, faltará alguno seguro que me la quiere liar. Hola. Los tenemos rodeados. Finicen el trabajo. Comprie eso. Están acojonados de muchos etopióticos. Hola. Ah, venga ya. Eso no hay duda. ¿Cómo es esto posible? Yo destruí la última rachnete. No soy no la rachnete. No soy no la rachnete. Solo. En monstruo creado para hacer a los niños hólicos. Los niños que se acercan. Los reyes han creado una rachnete falsa. No soy no la rachnete falsa. No, no soy libre. No puedo escucharme. Están creados por los rey para destruirnos. Mira, eso es verdad. No, no soy una rachnete falsa para las máquinas. Lo destruiré. Están creados por ellos. Hacen creados por los niños. Los niños. Nosotros destruirán. Todos nosotros. Shepard, tengo mucho movimiento aquí. Están creados por eso, Gret. ¿Puedes controlar a tus hijos? No. No. Solo llaman. Todos nos deshacen. Pues debes morir. No nos sirves para nada. Hace nuevos niños. Baby. Hey. Goodlyphan. La palabra clave aquí es quizá. Esa cosa está en dolor. Y aunque no, no creo que podíamos confiarlo. No sé, estoy contigo. No hace falta que me lo digas. Mis niños. Ven. ¡Lluísmelo! ¡Lluísmelo! ¡Lluiré las máquinas! ¡Lluísmelo! Shepard, la hora está. Si estuvimos aquí, nuestra compañía muere. ¿Qué cojones vais a morir si estáis...? ¡Hiros! ¡Lluísmelo! Es demasiado peligroso. ¡Estamos listos aquí! ¡Mira tiempo! ¡Arlet, compañía! ¡Venga a la estrada! ¡Mirad! Pero, Shepard, ¡mátala! ¡Mátala! ¡No la dejes! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Krunk! ¡Más de aquí! ¡Hala! Con una escopeta, no te lo crees ni tú, nene. Y ahora lo ve Grunti y la mata. ¡Por Dios! Matará a esa reina falsa Ragnai. ¡No puedes dejar a los que la mates, te digo! ¡Está loca! ¡Debe morir! Es una escapada muy bonita, pero hay una reina que no habéis matado. Shepard, mucho me estás cambiando. Tú antes molabas. Matados a las reinas Ragnai sin pensar en las consecuencias. De eso nada. ¡Venga de aquí, Shepard! ¡Son tres de mierda! ¡Vaya, hombre, no! ¡No me toquen los huevos! ¡Eh! ¡Cuatro! ¡Son cuatro! ¡¿Qué coño más da?! Una carga... Una hostia cada uno y mueren. ¡Pfff! ¿Y para qué los está teniendo que contener, por cierto, si las están yendo en la otra dirección? Son la lógica de los juegos que a veces no comprendo. ¡Claro que sí! Tanto crogan definitivo y tanta hostia, macho. ¿Qué clase de suicidarse ha sido esa? ¡Ah, no! Espérate, que aún está bien. Bueno, bien, bien. ¿Puede ser la sangre de Ragnai? ¿Quién tiene algo para comer? Se ha sido como el sacrificio más tonto que jamás he visto. ¡Me gusta! Vuelve a mi puto equipo, coño. Necesito un crogan. Sin crogan no es lo mismo. Se ha podido cargar a no sé cuántos Ragnai y llegar casi igual de rápido que... Que sepas. Bueno, menos mal, digo. No me digas que tengo que dejar vivir a la reina Ragnai para que sobreviva Grunt, ¿Qué clase de lógica es esa? Es más, ¿por qué no hemos matado a la estúpida reina? Se le tira un poco de fuego y ya está. Se le tira un poco de fuego y ya está. Esto podría haber sido complicado, rápido. Esa cosa que los reapers han apagado juntos fue el peor tipo de guerra biológica. Lo mejor es destruirlo. Fue demasiado inestable, admiral. Acabado. La hemos matado sin ver cómo lo matamos. Gracias, Thornton. Shepard, lo hiciste fuera de ahí. Parece que me he perdido una mierda de la lucha. Vas a verte venido. Fue sangre, Rex. Podríamos que te hubieras usado. Tienes ocupado hablando en lugar de luchar. Me siento desesperado. La guerra va a pasar y me quedo perdiendo la paz. Desde aquí los arachnos están terminados. Tal vez esta vez van a quedarse muertos. Se posee demasiado riesgo. Ella estaba creando trupe para los reapers. No hay argumentos aquí. He oído que Grunt ha conseguido salir de ahí con un poco de pérdida. Puedes decir eso. Nosotros vamos a tenerlo en la lucha. Bien de escuchar. Me debería volver a eso. Me puse, Shepard. Hombre, hola. Comandante, he verificado los resultados iniciales. Las células de Eve están aceptan el tisus Krogan. Bien. Entonces puedes ponerle tu cero. ¿La cura está lista? No bastante. Ahora necesitamos un carrer. Un método para insertar la cura en la estructura genética de otros Krogan. ¿Qué? ¿En cristiano? ¿Qué? Solariens son normalmente llenos de ideas, Wix. Debería haber un camino. Para ser seguro, hay muchas modalities. Pero necesitamos una que funciona rápidamente. Hmm. Hay una posibilidad en Tachanka. Debería que nos corresponde a las propuestas. El Shroud. Mi gobierno construyó durante el Krogan de la Cámara. Después de su nuclea guerra. ¿Qué hace? La cero dispera partículas atmosféricas para proteger el planeta de la radiación solar. Pero también tuvo otro uso. Lo usamos para secrètement spread el virus genofage. Se acabó las rebeliones de Krogan. Sería cuidado a quien le dices eso. Eso fue muy astuto. Eso creo que ya estaba claro. Creo que en el dos nos decían en varios sitios. No, lo hicimos por el aire. Pusimos un virus en el aire. Y yo pensaba. Y bueno, y los estúpidos Krogan que estuvieran de mercenarios por ahí que no estuvieran en Tuchanka. Todos los Krogan en algún momento han sentido ganas de volver a casa o algo y se han infectado. Cómo se entiende por qué el Krogan quiere disparar a todos. Estos fueron momentos de desesperación. Pero puede salvar el Krogan ahora. La urgenal genofage de la radiación es en la asistencia de la Facilidad de Obrero. Puede servirle como la carriera para la cura. Y el Obrero puede dispersela a Tuchanka. Tu tío, pequeño pie, ¿no? Eso es nuestro mejor shoto, justo ahí. Entonces, terminamos tus preparaciones y estará listos, Wix. Certainly. I'll be in the medbay with Eve if you need me.